En un cuarto dos amantes Conversaban de su amor Mientras sus caras mojadas de llanto Humedecían el dolor Cuanto siento marcharme Tenemos que despertar Pues tú sabes que me esperan En casa Mañana te llamaré Y decirte que tú eres Importante en mi vivir Que aunque tarde hayas llegado A mi vida Siempre te amaré Te veré a la misma hora En la misma habitación Lloraremos o reiremos unidos De pasión Los dos Los dos locos de amor Volveremos a tu amor Vamos a encontrarnos Cerca del árbol aquel Que de tarde nos veía besarnos Y alejarnos sin querer Dos amantes Dos amantes que se quieren No se pueden olvidar El amor es sueño errante Del que nunca Quisiéramos despertar Te veré a la misma hora Te veré a la misma hora En la misma habitación Lloraremos o reiremos unidos Que pasión Que pasión Los dos Los dos Locos de amor Te veré a la misma habitación Te veré a la misma habitación Y alejarnos sin querer